¡Gracias! Tenemos que arrancar ahora a las 10 de la mañana, pero a partir de las 10 y prácticamente toda la jornada tenemos actividad aquí. ¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en la primera marcha de La Rioja de Gravel. Vamos a hacer la salida. Ya es la que se ha preparado aquí. Ahí está el Zugasti, el Tubero... Y aquí hay un montón de... mil personas están por aquí. Van a salir por aquí. Y aquí he visto la pena por aquí. En unos segundos salen aquí los máquinas. ¡Vamos gallo, vamos! Aquí salen los pros... Segundo cajón de Gravel... Otros tantos... Está bien porque así no se hace pelota. Estos valientes, segundo cajón de Gravel. Buenísima suerte... Y os esperamos a la vuelta. pues hay nada más oscuro. Vamos a colocar a esta velocidad bueno. A esta velocidad mejor. ¿El confeti! ¿Dónde está el confeti? Bueno, empezamos la marcha. Seguirá una rampa para subir. Y a Righto. ¡Vamos! aquí entramos en bodega a otro y esta es la finca Marcelo cuidado esta cabeza cuidado cuidado mirad como esta todo ahí esta la de cara atrás aquí vamos empezando a disfrutar del gravel por la rioja a la besada otro bien que chulo estas los chicos y 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 el paisaje es espectacular es un continuo sube baja sube baja que hay que regularse porque se va rápido y hostia luego ya verás al final así que nada está molando vamos a comer algo seguimos y voy contando y 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 bueno chavales segundo avituallamiento la cosa va bien la ruta está siendo muy chula muy chula y vamos a comer un poquito por aquí ya veis lo que tenemos sándwich aquí los chicos con el mayor más guapo de toda la vuelta bueno chavales aquí habituallando un poquito toda la gente esta de por aquí me está gustando muchísimo el recorrido es muy bonito muy bonito espectacular mezclando vistas en buen estado con caminos de parcelaria y todo eso y es un continuo rompe piernas pues está subiendo y bajando y unos repechones bastante potentes sobre todo en esta segunda parte así que nada vamos a comer un poquito avitallamos y hasta el final vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y 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 Ya te digo, esta es mejor que la vuestra. Pues nada, un poquito de sendero por aquí. Aquí con Rita. Aquí en la senda, guapo. Seguimos. Kilómetro 45. No hay para acabar. Ese fotógrafo. Pues muy bonita esta senda, ¿no? Para los mountain bikers. O una tajita, pues salió a otra pista. Aquí salimos. Todo guapo aquí, ¿eh, chicos? Qué guapo, ¿no? No, no, salga por seguro. Ah, guay. Muchas gracias. Alguien te pilló. Qué guapo, ¿no? Vamos a hacer doble. Cuidado. Gracias. Vamos a hacer una foto. Bueno, ya quedan muy poquito. 46 kilómetros llevamos. Ya estamos llegando a la parte más alta de la marcha, yo creo. Y unos pocos kilómetros giraremos a la izquierda y ya para la vestida. Vamos para aquí. Bueno, chavales, última bajada ya. Al fondo ahí está la guardia. Y vamos acabando. Vamos a por ello. Aquí están los últimos kilómetros. A tope. Cociendo ruedas los delibuscoa. La pareja más cool de toda la marcha. Podríamos el penalti, ¿eh? Sí, sí. Y ya se vean a la derecha las carpas. Y última rampa. Venga, tenéis que levantar los brazos. Estoy grabando, ¿eh? Que luego lo subo a YouTube. Tenéis que entrar juntos. 53 kilómetros, 2 horas 44, una media 19,4. No está mal. Venga, juntos, juntos. Espérala, espérala, espérala. Qué elegante. Qué elegante se han dicho, ¿eh? ¿Has visto? Qué camisas. Qué camisas hay a muerte. Bueno, bueno. Venga, chavales. ¡Bien! ¡Guau! Por ahí va, superada. Por ahí va, superada.